Quizá porque no tuvieron tiempo o quizá porque aún no había dinero, la gente a veces se ha esperado un poco justamente a la noche de Nochebuena para poder comprar sus regalos. Vamos a ver en este caso cómo son las prisas, cómo anda la gente para comprar sus últimos regalos. Los regalos de la familia, porque hasta hoy pude, hasta hoy me dio tiempo, nada más tenis, a mi familia. No, ahorita es un detalle pequeño nada más, unos 200 nada más, nada más los de la casa, 5 personas. No, no, ahorita no. ¿Vas a regalar algo hoy a tu familia? Sí, sí, ya, pero se anticipó a esa compra. ¿Tú ya las hiciste? ¿Desde hace cuándo las tienes? Una semana yo creo, es un promedio de 2.500 para darle a la familia y a los hijos más que nada. Mis padres, mis hermanos y mis hijos. No, ya solamente la envoltura, ya tenemos los regalos anticipados. Bueno, para nosotros no, porque normalmente somos de 100, 150, son simbólicos, para nosotros son simbólicos. Entonces es poco lo que gastamos. Tres, en este año solamente mi esposo, mi hijo y yo. No vamos a salir ni vamos a visitar a la familia, vamos a prevenir. Sí, no, no de pánico. Eso es importante. No, no de pánico, más bien ya para los amigos. Unos 2.000 pesos, ya para los amigos. ¿Cuántos regalos vas a hacer, más o menos? Unos 4 o 5 regalos. Pues ahorita como suéter, chamarras, cosas que les pueda servir, de acuerdo por la temporada. Sí, porque ya hicimos varias compras, entonces ya nada más ahorita es pues para ellos, los más cercanos. No, veníamos nomás a ver, ya tenemos las compras. 500, nada más. ¿Este año fue difícil? Muy difícil. No, no va a haber regalos este año. Nada más en la casa, una cenita y ya. Los estrenos de hoy, nada más. ¿Son puros estrenos de hoy? Son puros estrenos de hoy para los niños. Al menos lo que hemos visto en ese sondeo, lo que pudiera parecer que son compras de pánico, no. La gente todavía está comprando tranquilamente. Algunos solamente vienen a comprar los envoltorios, pero ya tienen sus regalos anticipados. Y otros, con tranquilidad, están haciéndose de los regalos que entregarán esta Nochebuena y en esta Navidad. Con imágenes de Leopoldo Hernández y Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin.